Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, este vídeo que voy a grabar hoy nace de un estímulo de un correo que ustedes me han enviado. El correo es de un señor, señor o señora, porque no lo sé, que se hace llamar conducta social. Haciendo un pequeño paréntesis, yo le diría a esta señora o señora que, por favor, otra vez que escriba en el blog, pues que ponga un nombre para convertirle más en un sujeto, en un sujeto que ya, por lo menos, yo lo identifico con un nombre de los que normalmente tenemos. Bueno, bien, este correo, aparte de otras cosas, dice lo siguiente, voy a leer solo un trocito porque es un poco largo. Dice, el conductismo considera como conducta observable todo, y todo está con mayúscula, aquello que tradicionalmente se considera como parte de la vida mental o interna. Es decir, que tanto las ideas, el pensamiento, los sentimientos son conductas observables. Abre paréntesis y dice, no todas observables directamente, pero de naturaleza observable a fin de cuenta. Cierra paréntesis y están sujetas a las leyes de la conducta. Esto es la parte del correo, digamos, que más hay otras cosas importantes, pero esto es lo que me interesa más. Bueno, este correo ha conectado, por así decirlo, con un montón de ideas, de conocimientos, de vivencias, de investigaciones, de reflexiones, que yo he hecho en los últimos años. De hecho, en el blog, este correo, este señor me lo envía, este señor o señora me lo envía a partir del vídeo que yo titulo, a ver si me acuerdo, que es sobre el conductismo, ustedes lo pueden ver en el blog. Creo que era el título, conductismo, una solución simplista a algo complejo. Una cosa parecida a esto era el título, exactamente no me acuerdo. Bueno, ¿qué es lo que le quiero decir? Vamos a ver, vamos a ver, mire, lo científico, entre comillas lo del científico, se ha convertido en un filón, es un filón, pero un filón que vende y vende y vende. Ustedes se ponen a ver la televisión o cualquier anuncio publicitario en vallas o en revistas o en periódicos, donde sea, y continuamente se habla de esto está probado científicamente y esto puede ser hasta una crema de la cara o hasta, ¿qué le diría yo? Pues cualquier producto que se vende en una tienda o en un supermercado o en una farmacia o yo qué sé, o donde ustedes quieran. Bien, esto vende, vende. ¿Por qué vende? Porque el paradigma científico, el paradigma científico, se ha convertido en el paradigma de nuestro tiempo. Así como antes hubo otros paradigmas, por ejemplo, el paradigma religioso, durante muchos siglos fue el paradigma predominante. Hoy no es el paradigma predominante, hoy el paradigma predominante es el paradigma científico. ¿Y esto qué quiere decir? Hagamos un poquito de historia, un poquito, vamos a ver, mire. A partir del siglo XVI, incluso antes, incluso al final de la Edad Media, quizá en el siglo ya XII, XIII, la burguesía fue adquiriendo fuerza, fue adquiriendo fuerza. En esos siglos la clase política dominante no era la burguesía, era la aristocracia, era la realeza, era la nobleza, etcétera, etcétera. Ellos eran los que detentaban el poder. Pero la burguesía, a partir del conocimiento que se fue adquiriendo y la tecnología que cada vez, y de un montón de factores que empezaron ya de una forma clarísima en el Renacimiento, empezó a tomar fuerza. Y fue tomando cada vez más fuerza, más fuerza, y llegó un momento en que la burguesía derribó a la realeza. Y el ejemplo más claro de esto es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, donde claramente esas fuerzas, detrás de ellas estaba de alguna forma la burguesía, derribaron, no solamente derribaron, es que la guillotinaron a la burguesía. Por tanto, fíjense ustedes qué ejemplo más claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que empieza, en esos siglos, siglo XVI y XVII, una lucha entre un paradigma científico y otros tipos de paradigma que digamos que basan más sus criterios, o su conocimiento en todo aquello que tiene que ver con la subjetividad humana. Mientras que el paradigma científico basa más sus conocimientos en aquello que es observable, en aquello que puede estar sometido a un método, en este caso el método científico, y que se puede verificar a partir de ese método. A partir de ese método. Bien, esto, esto es un punto. Vamos a ver, ¿qué es lo que yo quiero decirle para, ahora iré, iremos a otra parte, pero primero esta parte. ¿Qué es lo que yo quiero decirle? Lo que quiero decirle es que es importante que ustedes puedan saber qué es el método científico, qué es la ciencia, y para esto he querido preparar hoy, con poco tiempo, porque este correo lo recibí hace unos 4 o 5 días, creo que 5 días, he preparado, de una forma, si tienen ustedes, un poco apresurada, pero he preparado una serie de cosas. Y yo quisiera empezar diciéndole lo siguiente. Primero, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento científico, el conocimiento científico se caracteriza bajo esta definición. Conocimiento cierto, es decir, seguro y claro, de las cosas por sus principios se causa. Este conocimiento, digamos, que tiene cuatro condiciones. La primera, que sea cierto. La segunda, que sea objetivo. La tercera, que sea demostrable de manera racional. La cuarta, que sea válido, universalmente, siempre y para todo. Ojo a esto, válido universalmente, siempre y para todo. Este conocimiento, para que se pueda dar, hace falta lo siguiente. Hace falta el establecimiento de una relación necesaria, entre diversas cosas, de una conexión objetiva entre diversos fenómenos, reconocibles por cualquier sujeto con uso de razón. Y este conocimiento objetivo del mundo es un proceso interminable. De este conocimiento, de este conocimiento, luego se obtienen leyes, predicciones y teorías. Bien, esto en relación al conocimiento. Por tanto, conocimiento cierto, es decir, seguro y claro, de las cosas por sus conocimientos y causas. Bien, ahora, permítanme que les diga, esto es la idea del conocimiento. Ahora, quisiera hablarles un momento de otra cosa. Vamos a ver, del método. Hay muchas clases de métodos, muchas clases de métodos. La realidad es muy compleja y no se puede conocer con un solo método, sino que hay una serie de métodos diferentes. Uno son los métodos, los métodos que están aplicados al conocimiento de la naturaleza, es decir, uno son los métodos que están aplicados a lo que se llama la ciencia formales. Las ciencias formales son aquellas cuyos enunciados pueden verificarse sin recurrir a la experiencia. Por ejemplo, 7 más 5 son 12. ¿Cuáles son esas ciencias? Las matemáticas y la lógica. Esas son las ciencias formales. Ciencias empíricas son aquellas cuyos enunciados han de ser verificados en la experiencia. Luego hay, por tanto hay, ciencias naturales, luego hay ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales, entre ellas están las ciencias empíricas. En ambas existen diferencias de objeto y de método, de objeto y de método. Las naturales se ocupan de la naturaleza, de los fenómenos sin intervención de la cultura, por ejemplo, la física, la química. Las ciencias sociales tienen por objeto todos los fenómenos hechos, todos los fenómenos o hechos constituidos por la cultura, la historia, la economía, la sociología, la psicología, etcétera, etcétera. Esto quiero que vaya quedando claro. En segundo lugar, vamos a otro punto. Vamos a otro punto. Ahora vamos al método, el método. Y voy a ir al método científico. He preparado aquí, he preparado como ustedes están viendo, una serie de reflexiones que me ha costado bastante trabajo prepararlas y que quiero darle a ustedes una breve síntesis. Vamos a ver. El método experimental es el método hipotético-deductivo y tiene tres partes. La observación, la hipótesis y la verificación. Una palabra sobre la observación. Dice, en la observación solo se seleccionan aquellos fenómenos que por su regularidad pueden ser expresados matemáticamente. No importa que una cosa se desplace, por ejemplo, sino que a velocidad, en qué proporción se acelera. La ciencia moderna aspira a ser, a saber, a un saber cuantitativo, no cualitativo. Es importante todo esto, ¿eh? Vayan siguiendo lo que les voy diciendo. La hipótesis. La hipótesis se refiere, es lo que se quiere explicar. Es anticipada a priori por la razón, en la forma de una ecuación, es decir, de un juicio matemático que establece una razón universal y necesaria. Esto de universal y necesaria lo subrayo, porque ustedes verán que la mayoría de las cosas, la mayoría de las cosas, en un porcentaje altísimo de cosas que ustedes escuchan, dice, esto tiene una, 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 esto ha sido probado científica. Es mentira. Mentira, completamente mentira. Completamente mentira. ¿Por qué? Porque, aunque solo sea por esto, porque no tienen una razón universal y necesaria entre las manitudes que se consideran en esa hipótesis. Por tanto, no son científicas. Pueden ser, si ustedes quieren, para científicas, que tienen un espíritu científico, algo así, pero científica en absoluto. Luego, la tercera parte, la tercera parte del método científico, es la contrastación o verificación. Solo les diré una cosa. ¿En qué consiste eso? En adecuar el fenómeno por observar a las condiciones de precisión exigidas por la hipótesis, recreando en un laboratorio las condiciones matemáticas ideales formuladas por la ecuación y que en la naturaleza misma no pueden observarse. Por ejemplo, planos inclinados, cronometría, etc. Luego, el segundo, observar si el conocimiento planteado por la hipótesis es o no correcto. Si se cumplen o no las previsiones e exigencias planteadas de verificarse, se estance una ley de la naturaleza, si no hay que plantearse bien, la hipótesis, bien, o bien el diseño del experimento, etc. Esto que les he leído, que es un poquito, un poquito, de lo que he querido preparar en relación a la ciencia, al conocimiento, al método, a los diferentes métodos, les da a ustedes una idea de lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es otra cosa. No es un anuncio en la televisión donde ustedes, oye, no, esto está testado, está verificado de una forma científica. Hombre, hombre, por favor, por favor, pero ¿de qué me hablan ustedes? Claro, hoy vende mucho, vende mucho el paradigma científico, el paradigma científico vende, vamos, vende, vende, lo vende todo, lo vende todo. Entonces todo el mundo se apunta a esto científico. Algunas veces que leo cosas en el periódico, incluso experimentos que le llaman científico, cuando me pongo a leer esto que les acabo de leer, que lo he estudiado bien y he leído una serie de textos para poder darles a ustedes esta síntesis, pues la verdad es que me he hecho a reír, me he hecho a reír, me he hecho a reír. Bien. Esto es una cosa que quería decirles. Ahora bien, vamos a ver. Creo que hay una confusión, una confusión enorme entre lo que se llama las ciencias y lo que se llama el cientismo. Mire, voy a leerle un párrafo, solo un párrafo, de un libro que se llama El autoritarismo científico y que es de un señor que es, si no recuerdo mal, bioquímico, que se llama Javier Peiteiro Cartelle. Es un libro que me ha gustado, me ha encantado. Solamente voy a leer un pequeño párrafo, un pequeño párrafo del principio del libro. Dice así. Dice, La ciencia, fruto de la admiración, se ha hecho a sí misma admirable a tal punto que parece llenar un vacío causado por el término de los grandes relatos y el declive de creencias religiosas. Mucha gente ve en ella la única vía al conocimiento y la única solución posible a todos nuestros problemas. Desde la curación de enfermedades hasta la eliminación del hambre en el mundo, la colonización de otros planetas o en general la satisfacción de todas nuestras ansias. Esa exageración conocida habitualmente, ojo a este término, como cientifismo, una cosa es la ciencia y otra cosa es la utilización de la ciencia con un montón de intereses y un montón de objetivos, eso es diferente, eso es el cientifismo, está calando de forma muy honda, teniendo como consecuencia que se considere superfilo lo que no es expresable científicamente. La cosmovisión, la cosmovisión posible ya no es ideológica o religiosa y la ciencia está pasando a ser la gran esperanza y la única creencia. Bien, he querido leerle también esto, en esto he querido destacar y repito que este señor que escribe este libro es bioquímico, bioquímico, no lo escribe desde un punto de vista, lo escribe desde el punto de vista estrictamente de un señor que se dedica a la ciencia diariamente. Bien, esto que les he leído, esto que les he leído es una introducción, voy a leerle otra cosa, mire, fíjole, una cosa que dice Stephen Hawking, Stephen Hawking, este señor que está inválido, que va en un carrito y solamente una frase que ya se la leí en otro vídeo. Dice Stephen Hawking, palabras textuales, cualquier teoría física es siempre provisional, en el sentido de que sólo es una hipótesis, nunca puede ser probada, no importa cuántas veces los resultados de los experimentos concuerden con alguna teoría, nunca se puede estar seguro de que la próxima vez el resultado no la contradirá, se puede refutar una teoría con contrastar sólo una observación que esté en desacuerdo con las predicciones de la misma. Fíjese ustedes lo que dice lo que, como ya he dicho en otro vídeo, lo que muchos, al que muchos consideran el mayor científico vivo en este momento, Stephen Hawking. Mire, otra cosa, vamos a ver, a ver, mire, otro, otro testimonio, pero en un momento, porque claro, es mucho el material que he preparado aquí para ustedes y ahora me exige un poquito de andar mirando aquí. Mire, Karl Popper, un gran científico, reconocido por todos, ya murió, pero sus obras están del pleno auge, por lo menos así lo cree mucha gente. Dice, dice que al no poder verificarse un enunciado universalmente positivo, que eso es lo que dice la ciencia, que los enunciados de la ciencia deben ser universalmente positivos, por ejemplo, por ejemplo, todos los metales son buenos conductores, lo que se debe hacer es demostrar que sus hipótesis son falsas. Así, la finalidad de la ciencia sería no la verificación imposible, sino la falsación. Así, el edificio científico no sería un edificio de conocimientos positivos, sino de conocimientos inciertos que se vería con el tiempo qué consistencia tienen. La tarea de una ciencia crítica seguiría siendo la misma, establecer conocimientos objetivos ciertos, lo que le he dicho antes de la idea de conocimiento, es decir, leyes que se convertirían en teorías que serían válidas hasta que fueran falseadas o definitivamente verificadas. Bien, ese es otro testimonio. Ahora bien, voy a leerle otra cosa, mire, para que ustedes se vayan haciendo una idea, una idea que tiene que ver ya no con esto sino con el psicoanálisis. El psicoanálisis construye, como toda disciplina, modelos teóricos que en ellos radica su singularidad, se desarrollan y se ponen a prueba en la práctica clínica. Es imposible abordar el estudio de la subjetividad, no de la objetividad, del sentido y en términos generales de la complejidad de lo humano con los métodos utilizados por las ciencias experimentales. Los intentos de hacerlo han conducido a propuestas simplificadoras y reduccionistas que en última instancia disuelven el nivel de lo psíquico. Y otra cita también del psicoanálisis para que vean que he querido traerle y estos son de personas diferentes, artículos de personas diferentes. Dice La obra de Freud está indesolublemente unida al propósito fundamental de la investigación psicoanalítica. Dos puntos. El inconsciente. Por tanto, a lo que por definición es lo marginado, lo rechazado, lo que no puede ser visto. Ojo a esto que tiene que ver con lo que me dice este señor, este señor de conducta social, este señor que se llama. Dice a lo que no puede ser visto, a lo que no puede ser, a lo que no está, a lo que no está ahí entre nosotros. De lo que se sigue con elemental lógica que la superación del psicoanálisis anhelado por algunos puede significar una defensa frente a la complejidad de la estructura y dinámica del inconsciente, bien por creerlo superado, bien por haberlo domesticado y objetivado en forma de saber teórico o de pura técnica adaptativa. Bien, otro testimonio. Podría darle ahora mismo los nombres de todos estos artículos, pero esto es que nos llevaría mucho tiempo. Vamos a ver. Entonces, entonces, tomando todo esto como una especie de situación del problema, situación del problema, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que tenemos que distinguir la idea de conocimiento, tenemos que distinguir las diferentes ciencias, tenemos que distinguir los diferentes métodos. Todo ello, todo ello, señores, tiene una finalidad, una única finalidad, el conocimiento de la realidad, ojo, el conocimiento de la realidad en toda su extensión. Ahora bien, hay algunos, hay algunos, hay una serie de personas que creen que la realidad es solamente aquello que se puede estudiar, que se puede, digamos, ver, por decirlo así, con el método científico. ojo, el método científico, el que les he dicho, porque, escuchen otra cosa, miren, vamos a ver, miren, la mayoría de la gente que dice que emplea el método científico es falso, y digo literalmente falso, para que vean, miren, miren, a ver, un momento, porque esto es importante lo que les voy a decir, por ejemplo, miren, a ver, enseguida lo tengo, pero, exige un poquito de, miren, el método, le he dicho antes, el método hipotético deductivo es el método de la ciencia, pero además existen otros métodos, por ejemplo, el método inductivo, dice, dice así, no todas las ciencias, ni siquiera las experimentales, pueden aplicar el método experimental, hay disciplinas en que el único método de conocimiento es la inducción, el método inductivo consiste en inferir a partir de la observación de un número delimitado de casos una ley o principio general, la ley es inducida, es decir, conseguidas por este método, por ejemplo, fumar provoca cáncer, no tienen el grado de certeza y objetividad exigido por la ciencia, pues resulta imposible por principio observar en la experiencia el número infinito de casos a los que se refiere como tales leyes, fíjese que Stiffer Hattie decía que con sólo se encontrara un caso que pudiera refutar esa hipótesis científica ya acabaría ahí esa especie de ley que se quiere establecer a partir del método deductivo pero fíjese que muchas de las cosas por ejemplo la medicina la medicina no se rige por el método hipotético deductivo la medicina se rige por el método inductivo cuando alguien dice a ver todos los que tienen tal 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 y cual tendrán cáncer eso es una ley eso es un principio que no está demostrado en todos los casos ni en todos los lugares ni en todo lo del mundo porque basta con que haya como dices Stiffer Hattie un caso un solo caso que no se pueda entrar ahí en ese digamos en ese conocimiento para que no sea así por tanto por tanto a ver si ponemos las cosas en el lugar que le corresponde porque hay mucha confusión en relación a todo esto hay mucha confusión entre lo que es conocimiento entre lo que es ciencia entre lo que es un método entre lo que es otro entre lo que es la realidad entre el conocimiento de esa realidad entonces entonces vamos a ver ¿qué quiero decir con esto? la realidad es tremendamente compleja tremendamente lo que no podemos hacer es creer que el método científico puede conocerlo todo como no puede conocerse todo ni mucho menos a partir del método del psicoanálisis que es la asociación libre el método del psicoanálisis que es la asociación libre está hecho fundamentalmente para conocer esa parte nuestra que llamamos el inconsciente y por tanto si ese método lo sacamos de ese objetivo estamos estamos desviándolo de aquello para lo que fue creado por tanto no podemos utilizar ese método para otra cosa para otra cosa que no sea eso mire hay otra confusión en psicoterapia una cosa es una cosa es aquellos conocimientos del ser humano que conseguimos a través de los procesos terapéuticos y otra cosa es los conocimientos que podemos tener del ser humano a partir de experimentos que no son científicos por ejemplo por ejemplo imagínese usted quiere saber el comportamiento de un grupo de gente con respecto a la sexualidad imagínese que coge dos grupos y a uno y por ejemplo hace un estudio de ese otro grupo a través de una serie de experimentos y entonces llega uno a resultado ese conocimiento de esos experimentos es válido claro que es válido tiene una parte de de realidad por tanto es válido puede ser válido hasta que no se demuestre contrario es válido pero un momento ese conocimiento que usted ha adquirido a partir de un experimento científico que no es que no es que no es está basado en el método científico porque para que estuviera basado en el método tenía que tenía que ser aplicable a todos los seres humanos y ser válido universalmente y en todas partes por tanto no es científico es inductivo está basado en el método inductivo no en el método hipotético deductivo que es el método científico eso es lo primero que hay que hablar porque enseguida diría algo ah estos son conocimientos científicos no no son conocimientos científicos son conocimientos inductivos quiere decir eso que no son válidos claro que son válidos si está bien hecho es válido esos conocimientos que son conseguidos a través del método inductivo son diferentes a los conocimientos que son conseguidos a partir por ejemplo de un proceso psicoanalítico de una psicoterapia psicoanalítica y no quiere decir que unos estén en contra de otros por ejemplo si se hace ese estudio sobre la sexualidad en diversos grupos a partir de estudios experimentales se pueden conseguir una serie de conocimientos sobre la sexualidad o sobre el comportamiento de los seres humanos en torno a la sexualidad pero el psicoanálisis tiene también un montón de conocimientos pero un montón en torno a la sexualidad humana que ha adquirido a base de otro método de otro método que exige otras condiciones otras condiciones las condiciones cada método necesita unas condiciones y a través de ese método y esas condiciones se adquiere un determinado conocimiento de la realidad unas veces es de la naturaleza de las leyes físicas de la naturaleza otras veces es de la realidad interna de los seres humanos la realidad interna está está compuesta por los deseos por todas las vicisitudes que la libido tiene a partir de la vida de una persona por tanto vamos a ver esto es un poco entonces volviendo al principio al correo del señor conducta social que bueno que yo quiero a mí me ha agradado su correo y además se lo agradezco de verdad de verdad de verdad incluso me gustaría conocerle mejor señor conducta social o señora escriba otra vez y hablaremos y hablaremos respetuosamente hablaremos hablaremos de colega a colega y hasta si usted quiere podemos tomar un café juntos cuando quiera bueno entonces volviendo a esto a lo que dice esto dice vuelvo a decir el conductismo considera como conducta observable todo aquello que tradicionalmente se considera como parte de la vida mental es decir que tanto las ideas los pensamientos los sentimientos son conductas observables no todas observables directamente pero de naturaleza observable a fin de cuenta y están sujetas a la ley de la conducta mire mire vamos a ver a esto tengo que decir lo siguiente eso es así o no es así yo hago la siguiente reflexión no voy a decir ninguna verdad dogmática porque yo en mi forma de ser soy muy poco dogmático yo estoy siempre dispuesto dispuesto y además tiene que ser así a que cualquier cosa que yo diga sea refutada por cualquiera de los que me vea claro que sí por supuesto que sí y además yo humildemente reconoceré que llevan razón o por lo menos haré lo posible para reconocerlo a veces mi orgullo personal a lo mejor no me deja pero bueno espero poder hacerlo bien ¿qué tengo yo que decir de esta observación de este señor o señora llamado que se llama conducta social? mire vamos a ver partamos de lo que es un síntoma un síntoma un síntoma cuando un síntoma puede ser un síntoma físico un síntoma puede ser por ejemplo que físicamente hay determinado temblor de tierra un temblor de tierra es un síntoma es un síntoma de la tierra es un síntoma de la madre tierra y entonces los científicos que se dedican a eso que han registrado ese temblor de tierra empiezan a investigar a ver de dónde procede qué valoración se puede hacer de eso si eso puede producir un terremoto o no puede producir qué determinadas capas tectónicas han experimentado un cierto movimiento etcétera etcétera por tanto eso es un síntoma un síntoma psíquico eso es el día que viene puede ser un síntoma puede ser un síntoma imagínese un señor que viene y dice me duele mucho la cabeza y este señor ha venido al psicólogo porque ya ha ido antes al neuror lo han hecho pruebas de todo tipo y todo lo han dicho pero usted desde el punto de vista físico orgánico usted no tiene nada por tanto vaya a otra persona vaya a un psicólogo vaya un psicólogo bien entonces lo que quiero decirle lo que quiero decirle es que partimos de un síntoma el síntoma es observable una macha en la piel una mancha en la piel puedes tener puedes tener muchos casos un dolor de estómago puede ser una simple mala digestión puede ser que usted haya comido algo que no lo ha sentado bien o puede ser puede ser algo mucho más grave puede ser un cáncer el síntoma en sí mismo remite a algo que el síntoma por sí mismo el síntoma por sí mismo no tiene un no nos no nos dirige a un conocimiento digamos que ya el síntoma no lo puede indicar correctamente porque el síntoma puede llevarnos a lugares diferentes a conocimientos diferentes a causas diferentes bien entonces el síntoma es lo que aparece es lo que está es lo que es lo que el paciente nos dice el paciente me duele la cabeza o el paciente nos habla de lo que ha pasado en su matrimonio o el paciente nos dice lo que pasa con su sexualidad con sus relaciones sexuales o el paciente nos dice lo que pasa con su rabia con su agresión con sus deseos con sus ambiciones con sus con todo con todo lo de su vida de eso nos habla el paciente todo eso es la vida consciente todo eso es sintomático un síntoma puede ser una cosa muy pequeña puede ser también un conjunto de conocimientos puede ser sintomático sintomático de qué de algo que es causal la eso es expresión de una causa lo mismo que ese movimiento de tierra esa expresión de que las capas tectónicas las diferentes capas que hay en la tierra se han movido se han conectado se han por decirlo empujado se han tropezado como si uno le da un colazo al otro y el otro hace así ¿no? pues esto igual entonces como digo el síntoma es observable lo conocen todos los síntomas los podemos observar pero los síntomas que son conscientes que pertenecen a la parte consciente de la personalidad nos pueden nos llevan a otro lugar por ejemplo mire mire voy a poner un ejemplo la libido es decir la libido quiere decir esa especie de motivación esa especie de necesidad que los seres humanos tenemos desde el principio de la vida y que tenemos que ligar que unir a diversas personas y objetos por ejemplo a la madre esa libido que en el principio es una libido que busca en el otro que busca en el otro pues una conexión una ligazón algo bueno algo bonito algo que al ser humano le dé esperanza que no le frustre etcétera esa libido saben ustedes que tiene esa finalidad primera esa finalidad digamos principal puede sufrir muchas vicisitudes puede sufrir es como el que va por un camino de pronto porque hay allí digamos un socavón gran tiene que dirigirse a otro camino y no pensaba hacer eso pero allí hay un socavón y no puede pasar o hay un obstáculo muy grande entonces tiene que buscar otra solución para llegar a donde quiere llegar pues entonces esa libido esa libido puede si resulta que no encuentra el objeto adecuado o el objeto que encuentra es muy diferente y no satisface la finalidad fundamental de esa libido se puede convertir en qué en lo contrario ¿en qué? en odio y no solamente en odio se puede convertir en furia ¿cuántas veces? ¿cuántas veces? he podido ver en la consulta esa libido convertida en furia o esa libido convertida en miedo o esa libido convertida en impotencia en soledad en sufrimiento en desencanto en desconexión en introversión en retirada de esa libido del mundo y convertido el sujeto en un sujeto catatónico por ejemplo mire los sujetos catatónicos esos que a veces han estado en un hospital psiquiátrico sentados en un banco completamente quieto ¿saben ustedes por qué están tan quietos? porque tienen miedo a cualquier movimiento incluso físico que pueda alterar y pueda remover todas las afectos reprimidos que son de una fuerza volcánica que hay dentro de ellos dentro de ellos y por eso están como en un movimiento casi como si estuvieran muertos entonces vamos a ver ¿todo es observable? ¿es todo observable? ¿o potencialmente observable? bueno vamos a ver ¿es observable las capas tectónicas que se mueven a no sé cuántos kilómetros debajo de la superficie de la Tierra? eso se vamos a ver ese odio ese odio del que yo le hablo a lo mejor fíjese mira hay pacientes hay personas que han hecho la transformación al siguiente que han convertido todo ese odio del que se ha hablado que procede de la frustración de los aspectos libidinales de la relación lo han convertido en amor el odio primero eso que iba dirigido a un objeto que debería ser amoroso y que se ha convertido en odio bueno pues ese odio a su vez se convierte en amor que quiere decir esto es un poco todas las vicisitudes que puede tener la libido porque se ha convertido en amor porque ese odio en la relación con los objetos con la madre con el padre con la familia es imposible de llevar encima no se suprime no sino que se busca una defensa frente a ese odio una defensa interior pero también conductual en que sentido que la persona que tiene ese odio a veces hace todo lo contrario se convierte en una persona amable aparentemente muy abrable muy educada como muy sociable muy sociable eso entre comillas porque mucha gente se extraña de acontecimientos que suceden en toda la ciudad del mundo hay fulano de tal ha matado a no sé qué pero es que fulano de tal pues si era una persona amable pero si yo me lo encontraba y hablaba con él y me saludaba y tal y punto tal, tal, tal no se dan ustedes cuenta que esa conducta era una conducta la conducta esa conducta había sufrido un montón de avatares en esa vicisitud a lo largo de la vida y se había convertido en una conducta amable en una aparente amabilidad pero detrás de esa conducta había un odio y una furia reprimida enorme que en un momento de tener puede coger el hacha y matar a alguien entonces la pregunta sería vamos a ver yo hago aquí una reflexión y estimado conducta social o estimada yo te lo digo a ti ¿todo es observable? ¿o potencialmente observable? claro potencialmente observable podemos decir si uno tiene el método adecuado pues por ejemplo para saber qué significan esos temblores uno puede un señor que se dedica a estudiar por ejemplo los terremotos o todo puede a partir de una serie de digamos de estudios puede saber qué significa ese movimiento de la tierra en cierto modo podemos decir que lo que no es observable se ha convertido por así decirlo en observable a partir de ese estudio y a partir de esos conocimientos a partir de esos aparatos que se utilizan para poder hacer ese estudio en el psicoanálisis en el psicoanálisis partimos del síntoma pero sabemos que el síntoma sea una cosa pequeña un conjunto de pensamientos de sentimientos de deser tiene un recorrido tiene una historia tiene una vida eso no es observable no fíjese si no es observable que a veces nos llevamos sorpresas temendas mire un caso una síntesis pequeña de un caso un señor un señor viene a la consulta con úlcera de estómago y es un señor aparentemente buenísimo buenísimo su madre era una mujer muy religiosa su madre era una mujer que él tuvo de pequeño una serie de problemas físicos físicos graves que hicieron que su madre tuviera que estar muy muy pendiente de él pero aparte su madre es una mujer que siempre decía tú tienes que ser bueno tal 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 el padre también es un buenazo el padre es un buenazo pero este hombre a lo largo de su vida ha querido ha sido un idealista un idealista que ha fracasado porque era un idealismo que no conectaba con la realidad por ejemplo de las empresas donde ha trabajado y a la edad que tiene que es una edad ya que no es viejo pero ya una edad avanzada pues no ha conseguido en absoluto aquello que él quería ¿por qué? pues porque ¿por qué? porque esa rabia porque toda esa frustración que llevaba dentro no ha podido él de alguna forma ha tenido miedo ha tenido mucho miedo a sacar a sacar todo todo lo que estaba reprimido dentro de él para ver digamos para haberse podido convertir en una persona que hubiera podido vivir la vida y ver la vida y ver el mundo de otra manera entonces esta bondad esta bondad que él ha generado en esas relaciones objetales en esas relaciones con su familia con los demás realmente era fruto era fruto de que de alguna forma en esas relaciones en esas relaciones realmente él se convirtió en un sujeto en una persona que tenía que ofrecer al mundo toda esa toda esa bondad que la había que la había que la había recibido pero detrás de esa bondad que es una bondad muy enfermiza él no podía afirmarse no podía utilizar su agresión de poner su agresión al servicio de su vida al servicio de una visión del mundo más realista y por eso ha fracasado por ejemplo el síntoma por ejemplo el síntoma por ejemplo de la de la a ver si lo digo se me olvida ahora mismo bueno de un problema un problema de la vista ahora a ver si me acuerdo del nombre se lo digo puede ser provocado por una lucha Freud habla en 1900 creo que en 1910 de las perturbaciones psicógenas de la visión y Freud ya habla que las perturbaciones de la vista muchas muchas perturbaciones están provocadas por problemas psíquicos ¿por qué? porque la vista es un órgano que nos abre al mundo pero si hay una inhibición de esa apertura al mundo por conflictos con ese mundo la vista se inhibe la vista se retotrae y siempre la lucha entre querer ver y querer no ver querer ver y defenderse contra el hecho de ver porque esa apertura al mundo ha podido estar machacada desde el principio desde el principio por la frustración por el odio por la rabia hacia aquello que uno ha visto aquello que estaba allí el padre la madre la familia y por tanto esa lucha constantemente del órgano de la visión ha podido crear una especie de órgano neurosis de órgano neurosis y claro cuando uno va al oculista claro tiene un problema físico porque todo ese problema psicológico toda esa lucha que ha tenido ha generado que ese órgano esté ya deteriorado y por tanto haya un deterioro por ejemplo del nervio óptico por ejemplo del glaucoma este era el nombre que no se me salía antes esto es un poco lo que puedo decirle a partir de esto de toda esta reflexión yo no le digo esto a ustedes para que ustedes crean o no crean lo que yo le digo porque no tienen que creer ni no creer lo que tienen es que pensar 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 formarse mostrarse como seres que quieren conocer que quieren el conocimiento que aman el conocimiento y a partir de ahí su vida su vida sean ustedes profesionales de la psicología su profesión mejorará la atención a sus pacientes mejorará su método será mejor etcétera 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 esto es lo que le digo que ustedes utilicen todo esto para conocer conocerse a sí mismo conocer la realidad la sociedad la cultura y por tanto poder convertirse en sujetos de conocimiento frente al mundo y frente a sí mismo y poder entonces aportarse ofrecerse y ofrecer un montón de cosas buenas a este mundo y a ustedes para que ustedes y el mundo sea mejor por tanto amigo o amiga conducta social esta es una reflexión que te hago no quiero convertir esto en que tú ahora me envíes otro y me refutes o me digas no no voy a entrar en ese debate lo primero porque no tengo tiempo y lo segundo porque no me gusta entrar en un debate interminable sobre las cosas esto es lo que tú me has dicho esto es lo que yo te digo tú piensa y sigue avanzando y yo también por tanto ahí dejo eso para que tú y yo y todos vosotros y yo podamos pensar y podamos avanzar bueno esto es lo que lo que he querido ofrecerle motivado por este correo para que ustedes vean a veces los correos lo que pueden hacer por tanto participen envíen correos doy las gracias a todos a los suscriptores y nada hasta el próximo vídeo que tengan un buen día y que tengan unos días lo más felices posibles buenos días y hasta pronto gracias Gracias.